Él es Juan David Jiménez Támara, un menor de 13 años que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves, luego de que saliera de su casa en el barrio Miraflores para un centro religioso. Llegó a la casa y me dijo, tía, voy a salir a una iglesia que se llama Cristiana, es esta, Iglesia Cristiana Internacional, no sé qué, me dijo hasta el número, el teléfono, yo lo anoté todos los datos, le dije, papi, yo lo voy a anotar y voy a estar pendiente, me dijo, sí, tía, yo ya vengo, me dijo así, y yo le dije, bueno, listo, y él se fue y de ahí no supe más nada de él. La familia de Juan David Jiménez Támara aclama a las personas que hayan visto a este menor para que prontamente vuelva al seno de su hogar. Mire, yo lo único que le pido sagradamente, que sí tener al niño, por favor, suéltalo, sí, no, él no es un niño normal, él es un enfermo, él es un niño muy enfermo y toca tenerlo en la casa y eso, lo único que sí le pido de todo corazón, que lo suelte, es un niño inocente, entonces yo por eso le pido de todo corazón, que lo suelte, mi mamá está sufriendo mucho, fuimos a la morgue y ella tampoco está, yo sé que él está vivo. Si usted ha visto a Juan David Jiménez Támara, puede comunicarse al celular 313-406-1185.